Colombianas y colombianos, amigos de ideas liberales, el año que pasó estuvo lleno de retos y de logros para nuestro partido. Dejamos allanado el terreno para que el liberalismo, con ideas que gobiernan, se convierta en la mayor fuerza política de Colombia. Por eso este nuevo año continuaremos presentando proyectos de ley ante el Congreso de la República que busquen la defensa de las libertades públicas, de las libertades individuales, de los derechos humanos, de las minorías.